Con su venia, Presidenta, el Consejo de la Judicatura remitió al Congreso de la Ciudad de México y a su vez a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la propuesta de ratificación de la ciudadana Josefina Rosé González como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De tal manera que se determina que ha emitido 3.516 sentencias durante el desempeño de su encargo con un porcentaje aproximado del 92% de efectividad de sus resoluciones que no ha sido sancionada por ningún procedimiento de carácter administrativo. Que se recibieron un total de 481 opiniones en la comisión, de las cuales 480 fueron a favor de manera temporánea y una opinión a favor de manera extemporánea. Que del análisis que se llevó a cabo de manera integral en la comisión se desprende que la magistrada cuenta con el perfil y la trayectoria y capacidad profesionales para el desempeño del cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto es que esta comisión propone, resuelve lo siguiente. Uno, la ciudadana Josefina Rosé González cumple los requisitos constitucionales y legales para ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dos, resulta idónea para el desempeño del cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tres, es de ratificarse para el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo tanto, se propone el siguiente dictamen con proyecto de decreto único. Se ratifica el nombramiento de la ciudadana Josefina Rosé González como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para efectos de lo dispuesto en el artículo 35, apartado B, numeral 4, tercer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.